Bueno, muchas personas en estas vacaciones de Semana Santa van a lugares donde hay mucho sol y los expertos tienen recomendaciones para evitar tragos amargos. ¿De qué se trata, Julián? Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Bueno, nosotros muy pendientes de todo lo que tiene que ver con Semana Santa, con una temporada de reflexión, pero también de vacaciones y de salida para muchas personas. Y precisamente estoy con un experto que nos va a hablar de lo que tiene que ver con el cuidado y la protección de la piel. A propósito del sol, doctor, muy buenos días y bueno, cuéntenos cuáles son esos cuidados que deben tener las personas y las recomendaciones para evitar problemas con el sol. Bueno, buenos días. Hay dos temas que hay que tener muy de presente en esta Semana Santa y que debemos desmitificar. Lo primero es que no solamente tenemos que cuidarnos del sol cuando vamos a la playa, cuando estamos en climas calientes o climas templados, sino que también a nivel de las alturas, cuando vamos a visitar ciudades como Bogotá, como Pasto, que son ciudades altas, también tenemos que cuidarnos porque por cada mil metros de altura recibimos entre un 10 y un 12 por ciento la intensidad de la radiación ultravioleta con más fuerza. Entonces, yo creo que ese es el primer aspecto clave en esta Semana Santa. Y el segundo, que también debemos romper un poco ese mito, es que todos debemos ligarlos al uso del protector solar. Existen también unos mecanismos de barrera muy importantes que debemos tener en cuenta. Uno, es el uso de ropa como tipo de camisa manga larga. También ya hay ropa disponible para utilizar en la playa, utilizar en climas cálidos. Igualmente, las gafas envolventes de sol para proteger la región periorbicular. Es muy importante también, digamos, entre las 12 y las 2 de la tarde estar en un sitio con techo protegido del sol. Y lo clave, digamos, lo que más estamos fomentando nosotros en este año con el Ministerio de Salud es el uso del sombrero. El uso del sombrero ha sido un elemento que se ha perdido a través de los años. Nuestros abuelos utilizaban sombreros en los diferentes climas, no necesariamente en climas cálidos, también en los climas fríos. En Bogotá, digamos, o en Tunja, utilizaban mucho el sombrero para protegerse, no solamente del frío y de la lluvia, sino también de la radiación ultravioleta. Doctor, muchísimas gracias. Ahí está entonces las recomendaciones para que usted las tenga en cuenta con respecto a la protección que debe tener con los rayos ultravioleta. ultravioleta, acabamos de escuchar al experto precisamente, él nos dice que no solamente hay que tener cuidado cuando usted ve el sol brillar y cuando va a tierra caliente, sino también cuando usted se dirige a otras ciudades como Bogotá o Pasto, porque también ahí puede tener alguna afectación en su piel. Así que tenga en cuenta estas recomendaciones y disfrute de una feliz semana santa. Muchas gracias, que también la disfrute usted, Julián, y bueno, tenga en cuenta todo esto a la hora de salir de vacaciones.